Aunque más empresarios, a mí me gusta utilizar otro término, aquí generalmente empresarios, centro de labor, no tenemos, sino que lo que más tenemos son negociantes, ¿no? Compramos y vendemos. Tienen una misión de corto plazo. El negociante es corto plazo, vos propias. El empresario es una persona que tiene la misión de largo plazo. Es decir que a lo mejor yo vaya a obtener réditos de esto de aquí en 5, 10, 15, 20 años, dependiendo de cuán ambicioso sea el negocio que yo estoy incurriendo. Y ese es un punto importante, ese cambio en la mentalidad a nivel del emprendedor o del empresario. Y el otro punto que mencionaba nuestro amigo tiene que ver poder trabajar en equipo. A la gente no le gusta muchas veces trabajar en equipo o le cuesta. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, en actividades muy pequeñas, en las cuales a lo mejor se unían 5 o 6 personas para trabajar, entre esas 5 o 6 personas muchas veces no se ponen de acuerdo. O les cuesta ponerse de acuerdo. O a veces surgen diferencias como no esa persona en realidad me miró mal y realmente yo me va a causar problemas trabajar en equipo. Entonces, mezclamos lo personal con lo profesional. Entonces, ese es uno de los grandes inconvenientes que también existe. Entonces, sí, a lo mejor como dice nuestro compañero, en la mayoría de los casos podría ser que estadísticamente fracase en este negocio, pero en otros casos no necesariamente. Y generalmente, si se tiene en cuenta estos tres elementos, no tiene por qué fracasar un proyecto de esta naturaleza. Si usted decide poner su empresa en Ecuador, cree que es muy difícil hacerlo, ¿por qué sí o por qué no? Y traten de pensar, imagínense, si ustedes tuviesen la oportunidad de poner un negocio... ¡Gracias!